¿Qué es la canción? 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 ¡Gracias! No, más las influencias no, por favor Pero bueno Nos queremos agradecer a los chicos Guatas, a otros amigos Que están aquí, familiares Que nos hayan acompañado Y bueno, también queremos mencionar Por si conocen a alguien Que le gusta la música japonesa Que estamos en las misiones Así que si conocen a alguien Que le pueda interesar entrar Pues les puede buscar en Facebook ¿Te acertan hombres también? Sí, pero son más exigentes No importa Tienen que aprender a bailar Que les gusten las canciones Por ahí tengo a dos que les gustan las canciones asiáticas Dito Sí, y además No pasa nada, no les depilamos las piernas Les ponemos una peluca y falso Y miren Y bonitos, por favor Sí, ya quedan perfectos para hacer en mi grupo Pero bueno, a verlos Puedan buscar así como en aquí Con doble I, con K Punta Paralys Y así nos pueden alcanzar En mi casa Casi todas las redes sociales Youtube, Twitter, Facebook Google más Sí, Ro Ahí salimos haciendo los osos Pero no Luego seguiremos Pues si estás haciendo los osos Pero esperamos que salgan Muy pronto El famoso detrás de cámara ¿El famoso detrás de cámara? Sí Ella tiene mucho ¿Qué? ¿El detrás de cámara? Ah, sí, el detrás de cámara De las cosas que luego hacemos Cada vez que nos conozcan un poquito más Y bueno, en lo que Yuki prepara su canción Este, nos seguimos entreteniendo un poquito nosotras Bueno, no se va a entrar al día Tratamos a continuar con algo más Algo más Este, atrevido Ya pasamos nuestra parte Kawaii Kawaii Ya lo descapusiste Y aquí Las semi ¿Semi-nub? Sí, son nubes Porque no saben cómo poner uno Aquí ¿Alguien te habla de niño? Banana No, tienes que hacerlo bonito Así de Banana Es que ella lo hace bonito Porque es cierto No Yo no Yo no Digo, baña Kawaii 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 ¿Y eso para qué? Después me voy a poner baby metal Y después me voy a crear Buddy metal ¿Verdad? Que aún así Aunque voy a baby metal ¿Vas a hacerme más? Kawaii Kawaii Digo, bañai Admitelo Eres kawaii ¿Estás kawaii? ¿Sabías que así la de vos Bullyman, baña? Pero bueno, no me parece ¿Sabes que es kawaii? No ¿No sabe? Sí Bully No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bully Si, no ¿Les digo que es kawaii? Bueno, kawaii Está rollo Tierno Algo que Como un osito de berpa Que te la vano al abrazar ¿Y a lo ve? Así como bully Un cachorrito así, de tierno Así, ella, esta Ella es kawaii Esta no es kawaii Ah... ¿Qué es eso? Uuuuh Oh yeah ¿Qué es eso? Oh Dime y me fijas malvados Yo creo que ya quedé el micrófono Esperamos que nos acerque Y a significar pues Pero fue Bueno, pues nos dejamos con Yuki Esa canción, Yuki ¿Ya? ¿Si? Ya la ponemos nosotras Me gustó ¿Se? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.